vale vamos a ver un segundito vamos a iniciar una nueva vale pero con el personaje antiguo esta es de el 7 de febrero este día justo actualizaron el juego y nos fuimos osea han actualizado el juego no van coña como 9 veces de hecho este sitio ¿dónde estaba? amigo vale tendríamos que hacer un personaje nuevo si queremos empezarlo desde el principio literalmente vale vale pues espérate vamos a hacer un personaje nuevo un personaje nuevo si es no si no ni no 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 Ok, ahora sí. Hace mucho tiempo, un heredero que brindó un heredero enviado a los pueblos de Embervale. El elixir, fue una cura, una bendición, una arma. El elixir y el elixir y el elixir, rompiendo la tierra y el otro, para quencer sufrir. Elixir and blood A drop for a drop But from the depths of the wells An unforeseen curse crept into Embervale The shroud, a ruinous fog Which sought only to spread and devour Facing their downfall Ancients and humans united To forge the Flameborn Now your time has come Awake Let's go Vale, también me viene bien un nuevo personaje, porque, osea, mi personaje se centra muchísimo, en estas ramas de aquí, y al final, 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 me di cuenta de que eran mejor estas ramas de aquí, ¿ves? Ahora sí. Gracias. Gracias. Vale, lo que mola un montón, es que puedes destruir todo. Acercados, vamos a beber una... vale. 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 No, no, no. No, no. No, no. Vale. 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 Ahora no voy curando a nadie. Un segundito. Agüita. 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 Vale, necesitamos piedras. Que hay un montón de piedritas por aquí. Vale, ya tengo mi arma Vale ¡Vale! ¿Puedo hacer cuerda? Necesito ramitas Vale No veo mucho cambio en la estética Eso sí ¡Vale! Voy a poner todo lisito con piedra Y ya nos vamos ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Vale ¡Suscríbete!